No te olvides, del 2 al 17 de junio, pasá por un concesionario y con los 15 días Renault, disfrutá de tu cangús en Ignafta mucho antes de lo que pensabas. Macro, tu banco cerca, siempre. Envía un mensaje de texto al 13013 con la palabra vida. O llama al asterisco 13013 y mostranos cuánto sabes de Sos Mi Vida. Si sos el mejor de la semana, Martín Quesada te invita a su empresa y, cafecito por medio, te entrega los espectaculares premios de Pravega. Sos Mi Vida, es tu historia, es tu éxito. Ay, Coco, ¿estás bien? No. Ay, pensé que te habías muerto, mi amor. No puedo creer, decime que esto es una pesadilla de mí, no me puede estar pasando esto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? No, te estaba mostrando que estás despierta, que estás re despierta. ¿Cuánto sabes? Oye, conseguí que la jueza te pasara para el próximo turno. Tenemos media hora para encontrar el documento. Ay, Rosa ya fue para casa, pero bueno, voy a ver que lo encuentren, no sé. ¿Vos estás seguro que está ahí? Yo no estoy seguro de nada, Alfredo. No te digo que la suerte está de nuestro lado. Sí, pero no te rías tanto porque van a creer que nosotros somos los responsables. ¿Y si la vieja aparece con el documento? No, tenemos muchos ases en la manga. Uno de ellos es una mágica. ¡Me lo hiciste a propósito! ¿Dónde estás? ¡Cordo! ¡Me lo hiciste a propósito! Coni, me querés volver loca, decímelo. A ver si me entiendes, puse el documento en el bolsillo y el documento no está. ¿Qué querés que haga? ¿Qué más si compres otro? No sé, sacarle una fotocopia, sé algo. Yo me tengo que casar ahora, no es que... Ay, no me digas que te queriste porque te quiero matar. Yo tengo una cosa, ya que estabas acá en el registro, si no te hagas y nos casemos. O sea, es un trámite, es enseguida. Yo traje el DNI, traje todo. Tengo el pasaporte, la cédula, identidad, la nueva, porque dije que ahora te la asuntaban en computadora. ¿Hola? ¿Cómo que le afanaste el documento? Que no había otra muerte, ¿qué querés que haga? ¿No sos un genio, muñeco? ¡Muñeco chuki sos vos! Perdón, perdón por no dejar que Martín se mandara a la cagada más grande de su vida. Estuve mal, ¿no? Sí, claro que estuviste mal, porque Martín confía en vos. ¿Y cómo se lo pagás? Metiendo en un quilombo de novela. Pero en un quilombo de novela se iba a meterse y se casaba con la momia. Dejá de cavar los pedos al chico y estuvo perfecto. No, no estuvo perfecto. ¿Qué hora es? No sé, la una. Espérame acá, que me cambio y nos vamos. ¿Pero a dónde? ¿Qué haces, Kike? ¿Qué haces, Lucas? Vos te vienes a traer una salchicha así grande, Alemania, por si no me crees. ¿Qué haces, Kike? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Tomeletti, tanto tiempo? ¿Qué haces acá? Y vengo a buscar la chapita, ¿me la das? Chapita, hay un error, ¿eh? Porque yo la chapita, yo la chapita... ¿Qué preferís primero, que te rompa una pierna o preferís que te rompa un brazo? Con el cuerpo no, porque es el instrumento de trabajo. Entonces dame la chapita, ¿por qué no trabajás más? Yo sigo diciendo, hay un error de... Bueno, está bien, te la doy. Sí, tanto lío por una chapita. Pero la tengo que buscar, la escondite secreto. ¿Puedo? Dale, búscala. ¿Puedo? Sí, dale. Ahí dice la escondite secreto, ¿puedo? Sí. Bueno, pará, ¿eh? Pará, pará. ¿Pará qué? ¡Ya, ese niño, cagárenlo! Fíjate en el saco de al lado, Rosy. Dale. Bueno, ¿me avisas cualquier cosa? Dale, dale un beso. No lo encontró. Bien. Chicas, no, por favor, por favor. Por favor, vos, Martín, tengo hambre, me quiero ir a casa. Bueno, porque... Si quedas en otro día, y con la monita... ¡Coki! ¡Eso es lo mejor! ¡Coki, mirá quién vino! ¡Colita! No pensé que fueras a venir. Yo tampoco. Pero acá, José, tiene algo para decirle. Te pido... Perdón. ¿Qué pasó? ¿Llamaste a él? ¿Qué haces acá? ¿Por qué viniste? A ella le tengo que agradecerle porque apareció el documento. Ay, no te puedo agradecer. Sí. Yo a ella no le pienso agradecer. Seguro que se lo robaste vos o no... ¿Te querés casar? Obvio, gordo. Bueno, ¿por qué no vamos para adentro? Dale, vamos. ¿Nos vamos para adentro? Alfredo, hace que entre la gente. Todo el mundo adentro, vamos. Adentro. Vamos, mona. Vamos. No. ¿Y para qué te querés quedar? Quiero estar segura que lo perdí para siempre. ¡Uy, ya fue! ¡Vieja! ¡Me tenés la mirada en ella! ¡Echa! ¡Me tenés la mirada en ella! Elegí, Quique, ¿la chapita o tu vieja? Quique, Quique, el señor te está pidiendo la chapita. Entendí, vi la pregunta porque... ¡Nene, la chapita te está pidiendo el señor! ¡Quique, que me van a matar, Quique! Por eso, como bien dicen, la familia es el pilar de la sociedad. Y el matrimonio es el cimiento de la misma. Tenemos aquí los derechos y las obligaciones conyugales. Van a poder consultarlo. Así que... Eso es todo. Bueno, ya escuchaste lo que tenías que escuchar. Ya viste lo que tenías que ver. Ahora vámonos. No. Todavía falta lo mejor. No, no lo sea más oca. Quiero oír cuando digas sí. Lo que querés es armar tu lomo. Te conozco. ¿No tengo derecho, acaso? Si alguno de los presentes tuviera o supiera alguna razón por la cual esta unión no debiera efectuarse, que hable ahora o que calle para siempre. Bueno. Yo, yo conozco una razón. Eugenia. Cuánto tiempo, Martín, ¿no? Martincito, ven. Salud a tu papá. Hola, papá. Mira a un calco. ¿Hijo, papá? Quique, no vas a cambiar un viaje roñoso por tu vieja, ¿eh? Eh, perdón. Pero yo a esta señora no lo conozco. ¿Qué estoy escuchando? ¿Pedazo de un desgraciado? ¿Que te arregle todos los despelotes de tu vida que te mantuve hasta ahora y estás negando a tu madre? Eh, no, no. No entiendo lo que me dice, señora. ¿No entendés? Yo le voy a decir dónde está la chapita. ¡No, mamá, por favor! ¡Vos te callás! ¡Vos te callás! Dígame, señora, ¿dónde está la... En ese costurero, señora. Ahí adentro está la chapita. ¡Voy a decirme, señora! ¡Voy a decirme, señora! ¡Voy a decirme, señora! ¡Voy a decirme! ¡Voy a decirme! Señora, usted se debe estar pensando que yo estoy jugando, ¿no es cierto? No, pero no puede ser. Yo misma la puse ahí. Yo la puse ahí. ¿Me dan la chapita o son boletas los dos? ¿Estamos? ¿Y qué? ¿Dónde pusiste la chapita? ¿Eh? ¡Contú! ¡Cocó ya! ¡Ay, se murió! ¡Ay, otra vez! ¡No! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Contú! ¿Qué es todo esto? La verdad, Martín. La verdad y nada más que la verdad. Martincito es tu hijo. No, paren, paren. ¿Quién es esta mujer? Evidentemente un fato de la Martín, mi amor. No, no, no. No, pero yo entendí mal. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo papá? No. Eh, este chiquito sí parece que le dijo papá. Parece que es hijo de Martín. ¿Vale? Es mi sobrinito. Bueno. Dada las sustancias, este casamiento se suspende. ¡No! ¡No, se suspende! ¡No! ¡Nos casamos! Esto tiene una explicación lógica. El... Alfredo, levante a los chicos a casa. Ay, se murió. Hacelo. Bueno. Eh, bueno. Vamos. Pero, eh, si tienen un hermanito ustedes, ¿es el hijo? Sí, y es re lindo, ¿viste? Sí. Venga, papá. No, 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 no.